Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal Formando Veterinarios. Soy Estefanía Rodríguez, estudiante de medicina veterinaria y el día de hoy voy a compartirles el esquema de vacunación tanto de felinos como de caninos. Bueno, antes de iniciar con cualquier esquema de vacunación, quiero comentarles que es necesario e indispensable realizar una buena esparasitación del animal por lo menos ocho días antes de la primera vacuna que se le vaya a poner tanto al gato o al perro. Bueno, el esquema de vacunación para caninos se puede manejar de diferente manera, eso depende del criterio de su médico veterinario. Yo les voy a enseñar dos esquemas que a mí me han enseñado para que ustedes los puedan analizar. Dos esquemas de la vacunación felina y dos esquemas de la vacunación canina. Bueno, como les comentaba, entonces se debe hacer una esparasitación por lo menos ocho días antes de la primera vacuna. A los días 45 de edad del animal se debe poner la vacuna del parvo. Al día 60 la triple canina. Al día 75 el refuerzo de la vacuna del parvo. Al día 90 el refuerzo de la vacuna de triple canina. Y al día 105 la vacuna de la rabia. Y esta vacuna de la rabia, como algunos sabemos, se debe estar aplicando cada año sin falta alguna. Pues al igual que las demás vacunas también son importantes de realizar un refuerzo cada año de las mismas. El siguiente esquema de vacunación es, varía tal vez por unos días no más. Tenemos seis semanas parvovirosis, ocho semanas triple canina, diez semanas la pentavalente, doce semanas pentavalente más coronavirus, catorce semanas antirrábica y dieciséis semanas tos de la perrera. Como lo podemos ver aquí en el esquemita que les estoy poniendo en este momento, entonces tenemos que, a diferencia del esquema que les mencioné anteriormente, este esquema puede variar en unos cuantos días de diferencia. A continuación vamos a ver el esquema de vacunación de los felinos. Como les comenté anteriormente, también son dos esquemas que pueden variar dependiendo del criterio de su médico veterinario. Primero tenemos que a las ocho semanas se le debe aplicar la vacuna contra la leucemia, doce semanas triple felina, catorce semanas refuerzo de leucemia, dieciséis semanas refuerzo de triple, a las dieciocho semanas tenemos que aplicar la vacuna contra PIV, a las veinte semanas la vacuna contra la rabia y a las veintidós semanas realizar un refuerzo de la vacuna contra PIV. Ese es el primer esquema. El segundo esquema que también se puede manejar, al igual que el primero, pues solo varía por algunos días, es que a las seis semanas se debe aplicar la vacuna de triple felina, a las ocho semanas el refuerzo de la triple felina, a las diez semanas la leucemia felina y a las doce semanas la antirrábica. Como también se los voy a estar poniendo aquí en el video, como lo pueden ver, varían unas cuantas semanas un esquema del otro, pero pues de igual manera lo podemos usar. Bueno y eso es todo por este video, les agradezco que estén aquí, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram, déjenme aquí abajito sus comentarios y los espero pronto.